Hola, ¿qué tal amigos? Este es el resumen de las noticias electorales más importantes en Honduras hoy martes 2 de marzo del 2021. Empezamos informándoles que el Partido Nacional y el Partido Liberal anunciaron que contarán solamente una vez los votos en el escrutinio en las mesas electorales receptoras, mientras que Libertad y Refundación romperá el esquema tradicional al realizar dos conteos adicionales antes de levantar el acta y firmarla. Esto para empacar los materiales en una bolsa de seguridad que será enviada de manera inmediata a Tegucigalpa al Consejo Nacional Electoral, aunque también los partidos respaldarán los resultados con actas municipales y departamentales. Y también les informamos que la Secretaría de Seguridad aclaró el día de ayer que la circulación por dígito en Santa Bárbara, Cortés, Atlántida y Lloro se mantendrá del primero al 7 de marzo del 2021, con el toque de queda de las 8 de la noche a las 5 de la mañana. La Secretaría de Seguridad había informado el domingo que se extendía el toque de queda hasta el 14 de marzo en esos departamentos del país, pasando por alto que ese día se celebrarán las elecciones primarias, razón por la cual se modificó la medida. Y también les informamos que Luis Zelaya, precandidato liberal a la presidencia por el Partido Liberal, precisamente busca acabar con la corrupción y el narcotráfico en el país. Tal como su movimiento lo indica, se propone recuperar Honduras de la crisis en la que ha estado asumida en los últimos años. El precandidato, que por segunda vez participa en las elecciones internas, tiene planeado ayudar a los hondureños a través de programas para reducir la falta de empleo, mejorar la infraestructura, la educación, la salud y otros temas de interés para los ciudadanos. Y cambiamos de tema ahora porque el miembro del Consejo Nacional Electoral Kelvin Aguirre se encuentra aislado luego de que varios empleados dieran positivo por el COVID-19, según confirmó el funcionario. Sostuvo que el lunes se realizó una prueba de antígeno, la cual dio negativa. Pero para despejar dudas, el día de hoy se hizo una prueba de PCR, por lo que determinó aislarse para proteger a su familia y a los miembros del Consejo Nacional Electoral hasta obtener el resultado de la misma. Señaló además que varios empleados dieron positivo del virus y que él había estado con ellos, por lo que determinó hacer las pruebas. Y cambiamos también y vamos ahora a hablar de Salvador Narrala, ya que el presidenciable dijo el día de hoy que él no puede pensar en alianzas políticas con el precandidato del Partido Liberal, Gianni Rosenthal, esto por sus antecedentes penales. Narrala se presentó al Consejo Nacional Electoral a notificar que la Asamblea Nacional del Partido Salvador de Honduras para elegir candidatos a cargos de elección popular será el próximo 15 de mayo. Narrala explicó que su partido mantiene abierta la posibilidad de hacer alianzas con personas honestas de otros partidos políticos en las elecciones generales programadas para noviembre de este año. Y también les informamos que el presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras y obispo de la diócesis de San Pedro Sula, Monseñor Ángel Garachana, recomendó a los políticos realizar una verdadera motivación para que la población participe en el proceso electoral, ya que reconoció que hay una gran decepción del pueblo y una sensación de frustración respecto a las instituciones democráticas. Y en otra información, el Consejo Nacional Electoral dio a conocer las disposiciones respecto a la realización de encuestas a boca de urna el día de las elecciones primarias. El órgano señaló que se pueden realizar encuestas de boca de urna, pero la divulgación de los resultados solo podrá realizarse después de dos horas del cierre y no serán consideradas como oficiales ni reconocidas por el CNE. La multa por el incumplimiento de esta disposición será de 200 a 1.000 salarios mínimos. Y también el CNE anunció que varios centros de votación de las elecciones primarias del próximo 14 de marzo se fueron reubicados. Los centros educativos ubicados en Colón, Cortés, Francisco Morazán y varios municipios también de Santa Bárbara fueron cambiados por la imposibilidad para habilitarlos el domingo debido a los daños que sufrieron a causa de las tormentas ETA y IOTA. Si usted está pensando o analizando este tema, lo invitamos a que visite la nota relacionada en www.laprensa.hn. Y también lo invitamos a que visite nuestro especial Elecciones 2021 en www.laprensa.hn, en donde encontrará información útil sobre cómo votar y dónde consultar su centro de votación, así como las curiosidades de las papeletas electorales y toda la información del proceso.